La embajadora de los Estados Unidos, acreditada en Honduras, Laura Dogu, dio la bienvenida este viernes al representante permanente de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos y Coordinador Nacional de Cumbre de los Estados Unidos, Frank Mora. A través de sus redes sociales, Dogu publicó, esperamos con entusiasmo, su llegada para sostener conversaciones fructíferas con nuestros valiosos socios en este hermoso país, posteó la funcionaria estadounidense, pero hace unos minutos la embajadora Laura Dogu ya nos actualiza la información. Gracias, ministro Enrique Reina, por conversar con el embajador Mora sobre la importancia de América Latina para Honduras, las prioridades compartidas y el fortalecimiento de nuestra relación bilateral.